Gracias por sintonizar este podcast en español, Módulo Músicos Unidos. Nuevamente, mi nombre es Max, fundador de M&P Global Music. Pueden visitar nuestra página en mmpglobalmusic.com. Ofrecemos servicios independientes para artistas, músicos, compositores, productores. También estamos afiliados a lo que es Soundtrack Your Brand. Estamos protegiendo los derechos de los creadores. Para que así los artistas, todos los compositores, los productores puedan cobrar por el uso de su música en los negocios. Entonces es importante que los negocios paguen su tarifa como negocio, así como le brindan música a todos sus clientes. La música debe ser licenciada y le exhortamos para que eviten que sean penalizados. Así que vamos a dejar un enlace para que puedan ver más información acerca de Soundtrack Your Brand para los negocios. Un buen manejo, una buena administración de derechos para compositores. Entonces su catálogo puede ser licenciado en estos negocios y puedan cobrar por el uso de su música o su producto. Más información en nuestra página mmpglobalmusic.com. Muy bien, entonces en este episodio vamos a dar un poco más de detalle de la comunicación que ha hecho la Academia Latina de los Latin Grammys. Ha cambiado su logo, la apariencia de estos premios. El Latin Grammy cambia a platino. Así fue la publicación el día 9 de abril del 2019. Ok, entonces todo lo que la información que vamos a dar es la comunicación que ha hecho la Academia de los Grammys latinos. Vamos a hacer un segundo, una segunda parte de la Academia de los Latin Grammys especificando las categorías. Ok, las nuevas categorías. Entonces el mercado latino acaba de agregar una, esa categoría nueva que es la merengue y bachata. Entonces vamos a hacer una segunda parte. Ok, especificando esa nueva categoría y también todas las otras categorías anteriores para que así tengan una idea de todas las nominaciones, de cómo funciona y qué requiere cada categoría. Este cambio se debe a parte de la celebración de su 20 aniversario. La Academia Latina de la Grabación rediseña su conocido logo rojo que tenía anteriormente. La noche más importante de la música latina vuelve a Univision el jueves 14 de noviembre del 2019 totalmente en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Ok, las, bueno, decir, los nominados se anunciarán el 24 de septiembre del 2019. Ok, así que estaremos atentos a esas nominaciones para así entonces poder comunicar también a todos aquellos que participaron y los que están nominados. Entonces, el comunicado dice lo siguiente, 9 de abril 2019, la Academia Latina de la Grabación reveló hoy la nueva versión de su logotipo como parte de la celebración de su 20 aniversario. El logotipo corporativo del Latin Grammy pasará de ser rojo a platino en coincidencia con la celebración de la 20, la entrega número 20 anual del Latin Grammy. La noche más importante de la música latina, aunque ya habíamos dado los detalles exactamente cuándo y dónde. La nueva imagen de la Academia Latina de la Grabación fue diseñada por Blanco Lawrence, firma branding de entretenimiento que se especializa en medios latinos. El logotipo color platino se seleccionó en alusión al metal precioso que está relacionado desde hace siglos con el continente americano, ya que fue descubierto en Sudamérica y reemplaza el diseño que desde hace dos décadas está asociado a los Latin Grammys. Además, de simbolizar el éxito en la venta de música y tener largos históricos vínculos con Latinoamérica, el platino es conocido por ser un metal adaptable, más ductil que el oro o la plata. Y al mismo tiempo, un catalizador químico, dijo Gabriel Avaroa Jr., que es el presidente CEO de la Academia Latina de Grabación, dijo lo siguiente, el platino representará perfectamente el Latin Grammy la próxima década y celebrará una música que ha sido sabido adaptarse en instrumentos, culturas, raíces locales y entornos fragmentados, siempre conservando su credibilidad e integridad. Claro, y sí, ha probado ser un catalizador en tendencias significativas en el mundo de la música en general. Acogemos esta nueva imagen de todo corazón ahora que iniciamos nuestra tercera década con esta memorable celebración del 20 aniversario. Es muy emocionante y un honor para nosotros celebrar la música que nos une durante el 20 aniversario del Latin Grammys. El 14 de noviembre por Univision, la popularidad de la música latina es mayor que nunca y sigue aumentando y deleitando a nuevas audiencias. Así afirmó y dijo a Jessica Rodriguez, que es la directora ejecutiva de Mercadeo de Univision Communications Inc. y presidenta, directora ejecutiva de Operaciones de Cadenas Univision. La edición especial latina del Latin Grammy este año será un despliegue sin precedentes de nuestras raíces, cultura y ritmos y promete ser uno de los mejores espectáculos hasta ahora. La entrega anual del Latin Grammy rinde homenaje a los creadores de la música y a la cultura y es parte de una serie de eventos que se realizan durante toda la semana. La transmisión de la entrega anual del Latin Grammy es uno de los especiales musicales de mayor audiencia en Univision y con mayor interacción en las redes sociales. El año pasado, la 19 entrega anual del Latin Grammy tuvo casi 7 millones de televidentes en Estados Unidos que sintonizaron toda o parte de la transmisión en vivo. Durante la hora final del programa en Univision, los televidentes adultos entre 18 y 49 años de edad y adultos entre 18 a 34 años de edad sintonizaron Univision más que las cadenas ABC, NBC y CBS. Y en general, la 19 entrega anual del Latin Grammy tuvo en promedio más hispanos entre televidentes totales de dos años en adelante, adultos de 18 a 49 años de edad y adultos entre los 18 y 34 años de edad. Que los American Music Awards en ABC, también que más que los Billboard Music Awards en NBC y más que los Country Music Awards en el 2018, televisado por ABC. Un poquito más acerca de la Academia Latina de la Grabación. Es una organización internacional compuesta por miembros que compone artistas, músicos, compositores, productores y otros profesionales técnicos y creativos de la grabación. Todos de habla hispana y portuguesa que por medio de la membresía forman parte de la organización. La organización se dedica a mejorar la calidad de vida y la condición cultural de la música latina y sus creadores. Además de producir la entrega anual del Latin Grammy para rendir homenaje a la excelencia en las artes y en las ciencias registradas. La Academia Latina de la Grabación ofrece programas educativos y la asistencia para la comunidad de la música latina, ya sea directamente o por medio de la Fundación Cultural Latin Grammy. Acerca de Univision Communications Inc., vamos a también dar los detalles que se publicaron hoy, 9 de abril de 2019. Univision es la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en Estados Unidos. Las propiedades de difusión de la compañía incluyen Univision, una de las principales cadenas en Estados Unidos, independientemente de idioma y la cadena de señal abierta en español de mayor sintonía en el país. Unimass, una destacada cadena de señal abierta en español y medios locales de Univision, que es propietaria, opera 65 estaciones de televisión y 58 emisoras de radio en los principales mercados hispanos en Estados Unidos y Puerto Rico. Univision Cable Networks consta de Univision Deportes Network, la cadena deportiva por cable en español de mayor sintonía en Estados Unidos. Galavision, la cadena de entretenimiento por cable en español de mayor sintonía en Estados Unidos. Seguimos con Univision Telenovelas, una cadena por cable en español que transmite 24 horas al día y se dedica a telenovelas. También está Foro TV, una cadena por cable en español que transmite las 24 horas al día y se dedica a noticias internacionales y en conjunto adicional de ofrecimientos por cable. Las programaciones de película, de película clásico, banda Max, Telehit y Telehit Urbano. La cartelera en cable de Univision incluye Fusion TV, una cadena por cable de noticias y estilo de vida en inglés, así como la participación en el RAID Network, una cadena por cable de entretenimiento general en inglés. La compañía también es propietaria y opera varios destacados destinos digitales, incluidos Univision Now, un servicio directo al consumidor de suscripción a streaming en vivo a solicitud. Univision.com es el sitio internet en español más visitado por los hispanos de Estados Unidos y Euphoria, una aplicación digital con contenido musical en medios múltiples. Así que Univision es una cadena bastante grande y son parte de lo que es o será la transmisión en vivo y para clips y todo eso, noticias, Univision es la cadena para los Latin Grammys. Muy bien, vamos a dar un poquito más información acerca del MGM Grand Arena. Es sede para conciertos, campeonatos de boxeo y eventos deportivos y especiales de primer nivel. El Arena ofrece cómodos asientos para 16,800 personas con excelente visión, acústica, iluminación y sonido de vanguardia. Los eventos destacados hasta la fecha han incluido peleas de campeonatos mundiales entre Evander Holyfield, Mike Tyson, Floyd Mayweather y Canelo Alvarez, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, conciertos de Rolling Stones, estamos hablando de Madonna, Elton John, Bruce Springsteen, Paul McCartney, George Strait, Justin Timberlake, Beyoncé, Lady Gaga, Bruno Mars, Alicia Keys y la lista sigue. En esta arena también se dan los eventos anuales que incluyen los Country Music Awards, los Billboard Music Awards, los Latin Grammys, el Festival de Música iHeart Radio, el Campeonato de Baloncesto Masculino Pac-12 y los Juegos de Pretemporada Frozen Fury NHL, organizado por Los Angeles Kings. Esto ha sido el comunicado el 9 de abril del 2019 de la Academia de la Grabación Latina. Anoten la fecha, la noche más importante de la música latina vuelve a mi visión el jueves, 14 de noviembre del 2019, totalmente en vivo, desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Esto ha sido todo por hoy, gracias por sintonizar este podcast en español Módulo Músicos Unidos. Si tienen cualquier pregunta, por favor de dejarnos su comentario. Pueden visitar nuestra página mmpglobalmusic.com para más información acerca de los servicios que también ofrecemos a toda la comunidad de artistas, músicos, compositores, productores. Para localizar nuestro podcast en español, lo pueden localizar en lo que es Apple Podcast. Estamos en Google Play o Google Podcast. En Stitcher, estamos en Spotify. También estamos en lo que es TuneIn Radio, Pocket Cast. Estamos en Acast, Radio Public, Player FM, CastBox, Overcast, entre otras plataformas. Nuevamente, gracias por sintonizar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!